¡Gracias! Pau, se te fue. Un dedito, un dedito, un dedito. Sí, claro. ¿Cómo estás? Qué bueno. Gracias. Pau, Pau. Pau, Pau. Pau, Pau. Pau, Pau, Pau. Gracias. Pau, Pau, ve por la moto. Ay, te sufro de esa visita. Ay, qué padre. Ay, es que soy súper fan, perdón. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, Pau. Ay, gracias. Gracias.